Saludo buena pueblo dominicano, vamos a hablar de los 222 legisladores que tenemos en República Dominicana que ahí están agregados 32 senadores y 190 diputados pero vamos a saludar primero a esos 5 legisladores que han renunciado a los privilegios que eso es, hay que hacerle el saludo, es un honor saludar Antonio Taveras Guzmán, Farideh Raful, José Horacios y Pedro Martínez y Eduardo Estrella esas son 5 eminencias que tenemos ahí que están dando ejemplo pero vamos a explicarles cuáles son los privilegios de cada legislador de eso o sea, lo elegimos para que servile al pueblo, pero hacen lo contrario ellos están para legislar y para servirle a cada ciudadano pero se están dando la tarea de servirse ellos vamos a hablarles de los privilegios primero vamos a hablar de los 87 mil pesos de entrada extra 35 mil pesos en gasto de representación y 20 mil pesos en combustible más 3 mil 500 para asamblea legislativa y 2 mil para las reuniones y 90 mil pesos que es el famoso barrilito o sea, que por cada legislador eso asciende a 147 mil 500 pesos entonces, cuando sumamos o multiplicamos eso por 222 legisladores son 32 millones 745 mil pesos entonces, ¿qué hacemos con ese dinero? se queda entre ese grupo pero según mi cálculo si hacemos eso y todos renuncian a esos privilegios podemos ayudar a más de 8 mil 880 familias ya que tenemos un sistema de una tarjeta pero a cada familia de esas son 8 mil 880 familias que podemos hacerle llegar mensual de esos privilegios que tienen senadores y diputados pueden llegarle a ellos 3 mil 687 pesos con 5 centavos que eso es lo que nos tiene a nosotros atrasado como sociedad personas que mueren por una medicina personas que sufren hambre niños que sufren hambre personas discapacitadas ancianos abandonados a su suerte pero todo ese dinero se queda en tres manos de los legisladores con privilegios aparte de que tienen unas sustanciosas ganancias en sus salarios que ascienden a más de los 175 mil pesos y sin hacer nada porque aquí no hacen nada hay que tomar la iniciativa de reducir esos cargos ¿para qué 32 senadores? ¿para qué 190 diputados? señores Estados Unidos tiene como 100 y nosotros tenemos 190 diputados y creo que no sé si en los Estados Unidos está incluido senadores y diputados con 100 pero nosotros estamos mal como sociedad tenemos una balsa de ratreros y charlatanes que se han adueñado de nuestro dinero son empleados nuestros y ganan más que nosotros nosotros les pagamos y les elegimos para que se hagan legislaciones o sea para legislar y para servirle al pueblo cosas que nos convenga que nos ayude para mejorar como sociedad pero ellos se aprovechan y reciben sustanciosas ganancias de nuestro dinero pero vamos a hablar de mi amigo Pedro Botello Pedro Botello si tú te crees ser un dios ¿por qué tú no te agrega y si y renuncia o ha tomado mucho ante la iniciativa de renunciar a los privilegios? vamos a ser mejores personas vamos a ayudar o sea que cada usted cada legislador de eso acaba con la vida de las personas pasando hambre sufriendo necesidad por una medicina por un plato de comida quizá mucho persona que le hace falta una silla de rueda y ustedes lo tienen en los bolsillos el dinero de nosotros nosotros somos huélfano de senadores de diputados y de presidentes vamos ahora a iniciar con un cambio pero que el cambio sea real el cambio sea neto porque ya hay un pueblo que despertó un pueblo que ya está decidido que el pueblo es el que manda no ningún presidente no ningún político porque nosotros somos los que decidimos nosotros somos los que quitamos y ponemos entonces vamos a ver senadores y diputados porque no hacen lo mismo porque no hacen una ley o crean una ley o meten un proyecto o meten un proyecto de ley para esas aseguradoras que nosotros duramos 15 y 20 años pagando un seguro y cuando nos cancelan el seguro nada más funciona por tres meses vamos a mejorar vamos a dejar de robarnos o consumir el dinero de otro vamos a dejar de estar abusando del dinero principalmente deben saber que cuando una persona muere no lleva nada en plena pandemia y ustedes se siguen robando el hambre de lo demás así no vamos a ser mejores ustedes se han dado la tarea de robarse el dinero de nosotros porque eso es robo eso es abuso abusar de un pueblo honesto un pueblo trabajador donde aquí vemos niños y niñas en la calle ancianos durmiendo bajo cartones bajo fundas personas sufriendo por una pirina por una pastilla por una inyección por una libra de arroz y donde está ese dinero está en su bolsillo porque se han dado la tarea de beneficiarse no legislar para el pueblo sino para beneficiarse ustedes espero que la mayoría sigan la corriente de esos cinco elementos de esas cinco personas que merecen la valen la pena nosotros haber votado sé que me tocó votar por Antonio Taveras pero hubiera sido un honor también votar por Eduardo Estrella por Faride Horacio Pedro Eduardo Estrella pero que valga la pena total cuando morimos no nos llevamos un peso deben tener conciencia que cuando morimos y nos sepultan en cajas buenas los ladrones están al acecho y nos sacan de la caja y qué pasa la venden para adelante vamos a repetar no vamos a ser humilde eso es lo que le falta a los legisladores dominicanos ser humilde tener corazón porque porque la mayoría lo que tienen es piedra es un saludo y espero que me saluden Pedro Botello te saludo porque tú eres bueno pero toma eso en consideración soy soy de uno lo que estoy de acuerdo donde ya la FP se eliminen de nuestro país porque total aquí lo que hay que crear una ley que cuando una envejeciente una persona cae envejeciente quien debe tenerlo es su familia no la familia consumir el dinero de esa pensión no mucho hartarse de romo y cerveza y comprar el carro con las pensiones de los ancianos eso es lo que hay que hacer porque total mandan a una persona a morirse para su casa con cuatro mil y algo de pesos la pensión de república dominicana es paupérrima hermano paupérrima no sirve más que para morirse entonces vamos a luchar porque eso se elimine poquito a poquito vamos a ver si aparece un gobierno o el senado o los diputados se ponen los pantalones para que eso sea eliminado y también crear el proyecto de ley para que los seguros devuelvan que sea el 70% del dinero de cuando un empleado es cancelado y ellos nada más sirve el seguro por tres meses tengan pendiente esto es tierra de duarte sánchez y mella recuerden la palabra cómo se fundó esto dios patria y libertad un pueblo que despierta nadie puede dormirlo nosotros los jóvenes somos el futuro y está demostrado desde el 2000 desde el 1961 no hubiese pasado lo que pasó en el 2020 esto quedará en la historia el pueblo es el que manda ya dejémonos de dádivas vamos a ayudar al pueblo con lo que realmente necesita la historia de la historia